Duelen muchísimo. Muchísimo. Claro que duelen. No puedo destacar nada. La verdad es que no. A ver, creo que es un partido muy igualado hasta la acción del penalti. Bueno, hasta el descanso hemos intentado cambiar cosas, queriendo tener un poquito más el balón, de filtrar pases ahí por los interiores y para salir por fuera y acabar con centros. Pero bueno, hemos empezado bien los primeros cinco minutos del segundo tiempo. La verdad es que se ha... Ha estado muy bien ordenado y ha sido muy difícil de... de crear el peligro. Y a partir de ahí, bueno, pues nos volvemos a equivocar. Hemos intentado cambiar, detener más la pelota. Hemos estado muy lentos en la circulación. Nos ha faltado mucha más movilidad. Y una de esas jugadas, porque nos han tenido un error, nos han pillado en una contra y nos han hecho el segundo. Y a partir de ahí, pues, bueno, hasta ahí todo puede pasar. Pero a partir de ahí sí que me duele que mi equipo haya bajado los brazos de esa manera. Bueno, el físico no... Hombre, hay jugadores que vienen sin jugar y es normal, ¿no? Pero, bueno, luego hay otras cosas. Independientemente del físico hay otras cosas también que tenemos que mejorar muchísimo si queremos... solucionar esto. O sea, es evidente, hay cosas que se ven. Yo no me voy a inventar nada aquí. Pero, bueno, también por eso... Eso sucede muchas veces por pérdidas, por no estar bien colocados, por... A veces por el rival y a veces por nosotros. No, yo creo que el equipo le faltó altitud a raíz del 0-2. Yo creo que antes no. Bueno, posiblemente nos defondamos. Estoy de acuerdo que igual... Pero, bueno, pues... De hecho, también un poco el cambio por... Por usero, ¿no? Para refrescar un poquito más la medular, pero... Quisimos cambiar un poquito la forma de jugar porque pensábamos que era lo más adecuado en el segundo tiempo y la verdad es que fue peor el remedio que la enfermedad.